En estos momentos estamos viviendo una situación caótica y crítica a nivel de la salud mundial debido a la gripa porcina, pero será malo comer carne de cerdo? En estos momentos tenemos esa expectativa y para saber algo al respecto visitemos un médico veterinario para salir de dudas. En este momento vemos en las noticias que muchos países han suprimido la importación y exportación de carne de cerdo e incluso han llegado a sacrificar los animales. ¿Podemos nosotros comer tranquilamente carne de cerdo? ¿No dejar de degustar la famosa chuleta que tenemos aquí nosotros los vallocaucanos? En este caso las personas deben estar tranquilas para consumir la carne de cerdo ya que todos los virus de influenza se mueren a los 70 grados. Entonces no va a haber ningún problema en el consumo de carne de cerdo como tal. ¿Qué tan peligroso podría resultar si este virus muta? Hay una cuestión con respecto a los virus en general, no solamente de la gripe porcina. Los virus pueden mutar y volverse más peligrosos o menos peligrosos. En este caso no se sabe todavía qué podría suceder con este virus y de eso depende la magnitud de esta pandemia actual que se vuelva más peligroso o menos peligroso el virus. ¿Cuáles son sus recomendaciones que me darían este momento? Las recomendaciones serían las normales del manejo de una gripe estacional o común. El resguardo en la casa, la cama, el reposo, la toma de antipiréticos, analgésicos, bastante hidratación, el lavado de manos. Los tapabocas los podrían utilizar si están en contacto con una persona enferma, aislar a la persona enferma, en las porcícolas sí podría recomendar que sí se utilizaran los tapabocas inclusive permanentemente, ojalá lo hicieran. En cuanto a prevenciones, llevar una vida sana, buena alimentación, ser una persona activa, el ejercicio, todo eso le ayudaría a mantener el sistema inmunitario activo y alerta contra cualquier tipo de enfermedad, no solamente de esta actual. Muchas gracias por su valioso aporte y su mensaje para los televidentes. Lo importante en este momento es que las personas, los televidentes, sepan que es una enfermedad que aunque es altamente contagiosa, no es de una mortalidad alta como tal. Entonces es mejor guardar la calma y saber, por ejemplo, que es una enfermedad que se puede tratar y que bien manejada no va a producir la muerte como tal.